No todavía, todavía. Se pagaron impuestos por dos millones 500 mil pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creo la confusión, cuando nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, pues se informó a la fiscalía. Porque imagínense, si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices, ¿quién iba a creer que por dos millones 500 mil pesos se le otorgara la libertad y fuese legal? Entonces, se procedió, me habló la directora del SAT, porque hicieron gestiones los abogados que están en su papel de buscar opciones alternativas, legales, aunque no morales. Y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron, pero de inmediato se dio información. Yo creo que por eso fue el comunicado de ayer de la fiscalía. ¿Y de cuánto tiene que ser la reparación del daño? No sé, no sé. Yo sí lo que recomiendo en todos estos casos es que se arreglen, que reparen el daño, que eso es muy importante. Si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente, pues significa financiar los programas de bienestar, significa ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Por eso, si nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño se den facilidades, pero que se devuelva el dinero. Porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado, pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización. ¡Gracias!